Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Si ustedes están bien, chicos me alegro, como digo siempre Como digo todos los días o de vez en cuando, estoy grabando 4 o 5 videos por semana, más o menos, de los arcade por ahora Más adelante voy a empezar a subir cuando me compre la capturadora Bueno, estamos, este es mi fondo de pantalla, le quería mostrar el auto Con un Lamborghini de Windows Lo puse en el fondo de pantalla de Windows Bueno, vamos a entrar al MAME Le quería decir que más adelante Voy a empezar a subir el Playstation 4 Yo tengo la Playstation 4, pero tengo dos juegos nomás O sea, tengo un solo juego, no he comprado ninguno, porque son muy caros No me dedicaba a todo este tiempo, la compré en el 2017 Hace 3 años, hace 4 años que la tengo a la Playstation 4 Y bueno, pero no tenía la capturadora, no tenía juegos, faltaba plata Todavía YouTube no me monetizó al canal, por eso les pido que se suscriban Que vean hasta el final los videos para que me den más minutos de visualización Así yo puedo monetizar al canal y seguir grabando para que ustedes disfruten de los videos, de los videojuegos Y de los Arcades y de la Playstation 4 Y después más adelante voy a ver si puedo comprar la Playstation 5 O sea, con un año, dos años, dos o tres años más o menos Para empezar a subir el juego a mi canal Necesito la capturadora con HDMI Así que les quería contar eso, que de acá un año más o menos voy a comprar la capturadora Y voy a empezar a subir juegos de Playstation 4 Capaz que menos tiempo, capaz que menos de un año Por ahora voy a seguir con los Arcades Pues ya grabé todo, ya grabé sea Genesis, Nintendo, Game Gear, Master System, Game Boy Advance Y bueno, no sé que otra consola, no me acuerdo Que otra consola más Eh, hoy vamos a jugar al Al Chelnop Japonés Que creo que en inglés es el Atomic Runner Pero conseguí esta versión no más Conseguí el Chelnop Que es la versión japonesa del Atomic Runner De la versión inglesa, de la versión de Estados Unidos Es igual, es el mismo, nada más que está en japonés Pero este, parece que está en inglés Pero eh, no veo nada en japonés Nada más que se llama Chelnop Así que le vamos a poner ficha Y vamos a hacer un gameplay Vamos a ver hasta donde le podemos llegar Lo más lejos que le podamos llegar Lo bueno es que tiene continúes Que tiene continúes y se puede continuar del lugar donde perdiste Así que vamos a tratar de llevarlo lo más lejos posible Y bueno, suscríbanse amigos Comenten, compartan Como digo siempre Dejen su like Vamos a darle al Start Ahí está la presentación del juego No se alcanza a ver nada Porque está todo rápido Pero bueno, ese es el personaje Bueno, tenemos tres botones Disparamos, saltamos Esto hay que romperlo Porque si no te mata Pero podemos saltar Apretar los dos botones Y disparar para todos lados Eso está bueno Porque te ayuda A que no te maten No hay me tocaron Lo bueno es que te tocan Y continúas del lugar donde perdiste Así que capaz que sea un gameplay largo este amigos Capaz que sea un gameplay de 20 o 25 minutos Porque vamos a tratar de pasar la segunda pantalla Vamos a tratar de llevarle el eco Tiene, bueno, este juego lo conozco De SEA Genesis Salió en el 88 Está para SEA Genesis también Es igual, casi igual o parecido Las pantallas Que se yo Poder pisar también Me había olvidado Ah, me mató Bueno Puedes pisar a los enemigos también Así que vamos a darle Vamos a darle Más riesgo de jugada Bueno, game over Pero tengo muchas fichas Tengo un tiempo de continuar Bueno, lo vamos a continuar Desde acá Sí, había un tiempo ahí Para continuar Oh, me mató esa bala Bueno, pero Ya le vamos a llegar más lejos Vamos a tratar de pasar Dos o tres niveles Vamos a hacer un temple largo Bueno A ver si puedo pasar esa parte Papá, la puedo pisar a la mano Otra vez Otra vez, vamos a ver Bueno, le podemos continuar Tengo muchas fichas Le vamos a poner más fichas Lo bueno es que se puede continuar Vale, lo matamos Ah, no lo vi Pensé que era energía Lo quise agarrar Pensé que era energía Y Es cierto que no tiene energía Este juego Te tocan una B Qué bronca me da Hay que dispararle mucho A la mano Vamos a tratar de pasarla Amigos Oh, qué bronca Es bastante difícil Esto es todo Amigos No es fácil Wow Vamos a tratar de llegarle lejos Ya la voy a pasar Todavía hay que saltar la mano Nomás Como ven Puedo saltar Y como ven Puedo saltar arriba De los enemigos Esto está bueno Y poder agarrar Diferente Ahí agarré otro disparo Poder agarrar Diferente Disparos Bueno, a ver si le hago Continúa acá Le continúa acá Buenísimo Podemos disparar Para atrás también Si apretamos un botón Son tres botones Vamos a buscar ya La primera jefe Y pasarlo Yo lo pasé En mi canal Tengo el video Un video Del primer nivel Completo Con el jefe Matado O sea Maté el primer jefe En mi canal Lo pueden ver Es uno de mis primeros videos Allá por el 2017 Lo grabé El de Sega Genesis Lo pueden ver en mi canal Para que vean como Para que vean como Maté el jefe Ahora no sé como voy a hacer Porque no me acuerdo Hace muchos años Hace cuatro años Bueno, vamos a disparar Para arriba También Vamos a disparar Para atrás Porque nos van a matar Estos costos También me disparo Ah, me mató eso Esa nave Vamos a ponerle disparo Ah, no No va a arruinar No, no Vamos a disparar Esta nave No me la puedo matar Ah Oh, me caí Me caí al fuego Bueno este va a ser un gameplay largo como lo dije, que vamos a perder muchas veces Pero lo podemos continuar desde el mismo lugar, así que eso me gusta Así tendrían que estar todos los juegos, como en este Todos los arcades o toda la consola, para poder continuarlo en el mismo lugar Oh no, me tocó la pierna y me mató Oh no, me tocó la pierna y me tocó la pierna ¡Ah, de verdad lo he mostrado! Bueno, por lo menos le pasé un poquito. No sé cómo va a pasar esta parte, amigos. Oh, no. Qué bronca me da. No lo puedo pasar. A ver la última media, a ver si lo puedo pasar. La pasamos. También me disparo. Muy fácil que viene el jefe ahora. No, todavía no. Pero está bien, falta poco. Vamos para abajo. No sabía cómo pasarlo. No sabía cómo hacer ahí. No sé lo que voy a hacer, las voy a pisar. Ah, las voy a pisar. No las voy a matar, las voy a pisar. No las voy a pisar, las voy a pisar. Dios, joder. Lo que pasa es que perdí. No la voy a pisar. Si.. No la voy a pisar. ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! Bueno perdí amigos, esperas si le llegamos hasta ahi, no le podemos llegar al primer jefe, bueno empezamos todo de nuevo, hasta acá llegó el video amigos, suscríbanse, comenten, compartan, les den su like, y nos vemos en el próximo video, chau.